Hola, bueno acá acabo de terminar mi clase virtual con mis alumnos de primer año y acá está mi hija Sofía. Nada, estoy súper feliz porque trabajaron hermoso y también estoy súper feliz porque hoy fui al canal de YouTube y vi que teníamos 500 suscriptores. ¡Re feliz! Porque este canal surge cuando nos tuvimos que ir a casa, nos tuvimos que reinventar y tuvimos que reformar nuestros hogares en aulas, en escuelas, para poder llegar a todos nuestros alumnos y no sólo a los nuestros, sino a un montón de niños y ayudar a un montón de familias que necesitan del apoyo de las maestras en este tiempo de escuela en casa. Así que estoy súper feliz de poder seguir trabajando desde este canal y poder ayudar y apoyar a un montón de niños y a un montón de familias. Así que bueno, seguimos, seguimos trabajando en casa con todo, con toda la energía. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Decí chau, Sofía! Bueno, estamos acá con Fausti celebrando que llegamos a los 500, a las 500 suscripciones de nuestro canal de YouTube. No podemos creer con las maestras, estamos súper contentas porque eso significa que nuestros videos les están sirviendo para aprender un montón a muchos niños, no sólo los niños de primer año, sino a otros niños de otras clases y de otros lugares. ¿Saben que el año pasado nos enteramos que había unos niños de Brasil que nos seguían? Así que genial, esperamos que sigan agregando, sigan invitando a las personas que conocen a que se suscriban a nuestro canal y que les sirva para aprender y para divertirse muchísimo. Estamos súper, súper contentas. Así que estamos de festejo. 500 suscriptores. Muchas gracias a todos. ¡Hola! ¡Acá felices! ¡Llegamos a los 500 seguidores! Acabamos de terminar nuestras actividades por Zoom, donde los compañeros de primer año de este año están participando, a los cuales les queremos agradecer. Pero queremos agradecerle a todos nuestros alumnos del año pasado, de este año, a los niños que miran nuestro canal, a los adultos, a todos quienes están detrás de este camino. Este canal que surge como una herramienta y hoy festejamos 500 seguidores en Master 306. Felices de estar con ustedes, agradecerles. Vamos por más y compartan nuestro canal para que llegue a muchos lugares. ¡Vamos por más seguidores!